Bueno, aquí tenemos también, yo quisiera que Cristian nos comentara también todos los pasos, cómo la gente viene para acá pues, y además qué otras tantas cosas podemos enarbolar como logros de 11 años de esta feria internacional que ha hecho historia en la cultura venezolana. Compañera, Cristian. Sí, bueno, Presidente, muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, está abierta, este año dura un día más, Presidente, la feria, porque se acuerda que la clausura del año pasado dijimos que se nos estaba quedando pequeña, ¿no? Sí, es todo el año en realidad. Pudiera ser todo el año aquí. De aquí rueda para todo el país. Feria permanente. Nosotros, yo creo, Presidente, esa es una buena expresión, porque yo creo que nosotros tenemos una feria permanente, porque en la medida en que hemos generado toda esta arquitectura institucional que da cuenta de cada uno de los procesos del libro, necesariamente estamos ejerciendo esos derechos culturales. Y yo quiero, y me voy a pedir la venia de ustedes, pero, Presidente, yo creo que nosotros sí somos una amenaza, porque nosotros somos un pueblo que lee, un pueblo que se está liberando, un pueblo que está creando, un pueblo que está debatiendo, un pueblo que está construyendo un destino, es un pueblo que está tratando de ser libre y construyéndose sus propios símbolos y sus propias estrategias, necesariamente es una amenaza porque es un faro de luz. Y yo creo que eso es esta firme y la consolidación de estos espacios. Aquí está el ejército que va a invadir Washington. Aquí tengo una foto, voy a mostrarlo. Vamos a desclasificar documentos. Es la hora, ¿verdad? Aquí está, ve, el primer batallón de los niños que van a invadir. Miren, aquí están, los niños del continente, miren, con su constitución. Esto es un texto para todos los niños y niñas, aquí están, para que estudien la constitución. Nosotros lo que estamos construyendo es paz, es amor, es vida. Y el mundo, no lo duden ni un segundo, el mundo del siglo XXI será el mundo donde se acabarán las relaciones imperiales. Anótenlo, se acabarán los imperios y los extertores de parto que estamos viendo, se recordarán. Así que a nosotros nos toca es resistir, resistir, luchar, sembrar, sembrar. Y la cosecha buena del mundo multipolar, la veremos y sobre todo se la dejaremos a estos que vienen allí, mira, que están en la barriguita, al nieto de Manuel Badel o al hijo nuevo que viene de Winston Vallenilla. Ellos recibirán de nosotros una herencia grandísima, un mundo libre, sin imperio, sin nadie que amenace ni se sienta amenazado. Bueno, gracias compañera Cristian Valle, presidente del Centro Nacional del Libro.